Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. En este vídeo continuaremos con el listado de los 10 mejores jugadores de fútbol de la historia de Ecuador que ya habíamos iniciado en un vídeo anterior, que si no lo has visto pues te lo dejaré al final del vídeo para que puedas enlazarlo y poder ver los que para mí personalmente son los 10 mejores futbolistas de nuestra historia. Como muchos que ya habrán visto el vídeo anterior se habrán podido dar cuenta, la mayoría de los jugadores que estoy mencionando son más bien de la época moderna, de la selección. Eso se da evidentemente porque los logros más significativos de la selección ecuatoriana de fútbol se han dado a partir de este siglo, es decir, con la clasificación al Mundial 2002, clasificación al Mundial 2006, luego posterior clasificación al Mundial 2014 en Brasil y bueno, las tres veces que hemos clasificado al Mundial han sido ya iniciados los años 2000. Entonces, ese es el motivo de que la mayoría de jugadores que he estado mencionando y alguno más queda por mencionar es sean de esta época más reciente que de la antigua, aparte porque yo he podido ver jugar a estos jugadores no a los de la época antigua y porque bueno, me parece que el logro más relevante de nuestra selección hasta el momento ha sido pues lograr clasificar a Mundiales en el 2006 específicamente, clasificar a octavos de final, me parece el top. Hablando de la absoluta, ¿no? Porque luego tenemos selecciones de categorías inferiores que han logrado algo más. Entonces, continuemos con esos cinco mejores futbolistas de la historia. Insisto, este vídeo lo hago de manera personal. Son mis opiniones. He recabado información, he hecho algún sondeo con personas que saben un poco más que yo de esto, tienen más edad, han visto a más jugadores, pero al final he cogido toda esa información y la he administrado según me parecía más conveniente, más correcto y ese es el orden que he utilizado y el que os expongo ahora mismo. En el número 5 tenemos a un jugador que yo no vi jugar, fue de épocas anteriores, pero que todas las personas que lo vieron jugar concuerdan en la opinión de que era uno de los jugadores más talentosos que ha nacido en el Ecuador. Y hablo de Polo Carrera. Muchos jóvenes tal vez no lo hayan escuchado. Yo personalmente no tenía el conocimiento de la magnitud de jugador que había sido en su época Polo Carrera, pero según las personas que lo vieron jugar y según algunas estadísticas que ahora vamos a ver, realmente ha sido un jugador importante en nuestra historia y por eso he querido también incluirlo y entre los cinco mejores futbolistas del Ecuador. Es una posición bastante alta en este ranking. Una de las razones por las cuales está tan arriba es porque debutó en el campeonato nacional a los 15 años de edad. El jugador más joven en la historia en debutar en nuestro campeonato de primera división, por así decirlo. Una auténtica locura a 15 años de edad. Con la selección jugó dos Copas Américas a pesar de no haber tenido mucha relevancia en términos de consecuciones de títulos y demás. Sus admiradores dicen que era un jugador de técnica exquisita y zurda indescifrable. Ya me lo imagino con estas características. Zurdo, jugador de ataque, indescifrable, no sabes para dónde te va a salir. En fin, al parecer, insisto, no lo he visto personalmente, pero la experiencia de la gente que lo ha visto lo avala. Es uno de los mejores. Además de eso, ha sido uno de los máximos goleadores. Es uno de los máximos goleadores de la historia de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que es uno de los equipos más importantes y relevantes a nivel nacional. Entonces, un goleador de un equipo grande del país merece estar, por supuesto, en este ranking. En el número 4, un jugador que para mí, en mi opinión, ha sido de los más técnicosos, con mayor calidad que ha tenido el centrocampista ecuatoriano, aunado con la fuerza, la táctica y su brillante disparo a larga distancia, estoy hablando de ni más ni menos, que de Edison Méndez, único jugador ecuatoriano en la historia en clasificar, en jugar las clasificaciones y estar presente en los tres mundiales que ha jugado la selección. Ha estado en los tres mundiales, señoras y señores. Edison Méndez, insisto, una técnica y una calidad impresionantes. Tenía un tiro de larga distancia, de media larga distancia, que era un obús. Entonces, recuerdo un gol a Brasil, haberlo visto en videos, no recuerdo haberlo visto en directo, pero recuerdo videos de cómo le pega un golazo que le hace a Brasil en la primera victoria, si mal no recuerdo, de la historia de Ecuador a Brasil, en Quito. Me parece que es así. Entonces, fundamental, insisto, tres mundiales, los tres que hemos jugado, ha estado presente Edison Méndez. Ha sido uno de los jugadores ecuatorianos que mayor éxito ha tenido, fuera de nuestras fronteras y específicamente en Europa, sobre todo con la consecución de dos títulos de la Eredivise con el PSU Ben Doven. O sea, un equipo grande de Europa ha ganado dos títulos en ese equipo grande de Europa, en su liga nacional. Edison Méndez, un espectáculo. Personalmente me parece espectacular. Me parecía que era un jugador muy técnico, muy prácticamente, muy responsable, muy fuerte, con una calidad bestial. Aparte, fue el primer jugador ecuatoriano en jugar y en marcar un gol en la Champions League, la competición considerada la más importante a nivel de clubes y jugada aquí en Europa. Entonces, un jugador ecuatoriano que sea el primero en jugarla y en primero en marcar un gol con el PSU Ben Doven es muy relevante para nuestra historia. Aparte, es uno de los pocos jugadores que ha jugado más de 100 partidos en la selección, 111 específicamente, y aparte de sus tres mundiales, ha participado en cuatro Copas Américas. Me parece que su carrera a nivel nacional de importancia, de relevancia para nuestro país es espectacular. Me parece que no hay dudas. En el tercer lugar, entramos en el podio, señoras y señores. El podio me parece que va a ser el sitio en el que más controversia o más discrepancia vaya a tener con muchos de ustedes, de los que puedan ver este video, de los que sepan mucho más que yo, por supuesto, de este deporte. En tercer lugar, he clasificado a Alex Aguinaga, el eterno número 10 de la selección ecuatoriana. Desde que Alex Aguinaga dejó la selección, me parece a mí que Ecuador no ha vuelto a encontrar un número 10 que se le acerque al nivel de calidad e influencia que tenía en el juego, de magnetismo, de responsabilidad para con el brazalete, ¿no? Técnica, habilidad, talento, visión de juego. En fin, desde que se retiró, insisto, creo, no recuerdo ahora mismo a otro jugador que porte la 10 a la espalda de la selección y que no le quede grande. El Güero ha sido uno de los jugadores que más partidos, uno de los jugadores que ha superado los 700 partidos en competiciones domésticas, en las ligas específicamente, sobre todo con las temporadas jugadas en Necaxa. El Güero es un ídolo, una leyenda del Necaxa, equipo mexicano, con el cual ganó tres campeonatos consecutivos, los únicos tres de la historia de este equipo. O sea, si ya es grande en ese equipo, ¿cómo no lo va a ser en nuestra selección? Que también fue el capitán que nos llevó, que nos ayudó a conseguir la primera clasificación para el primer Mundial de nuestra historia y, por supuesto, la asistencia, esa asistencia que todo el mundo tiene grabada en su mente, que le pone el balón en la cabeza prácticamente a Jaime Banca. Y el histórico, mejor jugador o uno de los mejores jugadores de la década de los 90 en la Liga Mexicana de Fútbol, hablamos de un jugador de magnitudes estratosféricas, para lo que, por así decirlo, hemos estado acostumbrados en nuestro fútbol, ¿no? Jugador que te hayan declarado el mejor o uno de los mejores en la década de un país extranjero que ni siquiera es el tuyo, es muy importante y, por supuesto, le da renombre al país. Ha jugado 8 Copas América, 8 del ranking que he establecido el que más Copas Américas ha jugado. Eso quiere decir que ha estado mucho tiempo en la selección ecuatoriana de fútbol. Y, insisto, fue el capitán de esa selección que clasificó al primer Mundial de Corea y Japón 2002. En el puesto número 2 tenemos al tren amazónico, al Toño, Antonio Valencia. El Toño es un jugador más contemporáneo, por así decirlo, mía, al que yo más he visto jugar internacionalmente, sobre todo con sus 10 temporadas en un equipo de los más grandes de la historia del fútbol, como es el Manchester United, ha sido jugador regular en 10 temporadas en la élite total del fútbol, llegando a ser incluso capitán, levantando una copa internacional con el Manchester United, como fue la Europa League. Habiendo jugado el primer jugador ecuatoriano que juega una final de la Champions League titular contra el Barcelona de Pep Guardiola, Leo Messi, Xavi Niste, etc. Si bien es cierto, la perdieron, ese equipo era impresionante, hablo del Barça, pero llegó a jugar la final como titular. Y, por supuesto, todo ese campeonato. Es decir, el Toño Valencia, en magnitud, me parece que ha sido al menos el más reconocido a nivel internacional, sobre todo en Europa. En América entiendo que Alex Aguinaga pudo haber sido mucho más reconocido, pero en Europa, el Toño Valencia, es el jugador emblema de la selección ecuatoriana de Ecuador. 99 partidos con la selección, dos mundiales jugados, el de Alemania 2006, donde fue elegido uno de los mejores jugadores jóvenes de esa Copa Mundial, lo que le permitió venir a España a jugar en equipos como el Villarreal, el Recreativo de Huelva, luego a Inglaterra, en el equipo que más destacó en Inglaterra, fue el Wigan Athletic, lo que le permitió acceder a ese puesto, a ese equipo en el que juegue en ese equipo tantos años, con tanta longevidad, con una regularidad, como lo ha hecho el Toño Valencia, es realmente impresionante. Es un ejemplo, me parece a mí, para todos los deportistas, no solo futbolistas, deportistas del país, y en el número uno, top one, el mejor jugador de la historia de nuestro país, futbolista con características envidiables, al que yo no vi jugar, no fue en mi época obviamente, pero los que lo han visto, y sus estadísticas sobre todo, lo avalan. Es un jugador netamente impresionante, y hablo ni más ni menos que de Alberto Spencer, señores. Alberto Spencer, conocido también como Cabeza Mágica, imaginarse los goles que haya metido de cabeza para que lo nombren Cabeza Mágica, máximo goleador de la historia de la Copa Libertadores de América, con 54 goles, hablamos de la Copa Libertadores de América, lo que viene a ser equivalente a la Champions League aquí en Europa. Y en la época en la que jugó, la brecha, por así decirlo, entre la calidad o la mejoría del fútbol latinoamericano o americano con el fútbol europeo, no era la abismal brecha que hay ahora mismo. Es decir, en sus días, en los años 40, 50, 60, los jugadores buenos que jugaban en Latinoamérica no venían hacia Europa, porque en Europa el fútbol no era tan espectacular como es ahora. Era muy parecido y mucha gente conocida del deporte, del fútbol específicamente, dicen inclusive que el fútbol americano era hasta mejor que el europeo en esa época. Entonces, en esa época, cuando jugabas con jugadores considerados top mundial, incluido el rey Pelé, que Spencer jugaba en Peñarol de Uruguay, cuando Pelé jugaba en Santos de Brasil, y aún así, compitiendo en la misma Copa Libertadores, Alberto Spencer hacía más goles que el rey Pelé, señores. Estos son palabras mayores. Fue uno de los goleadores y leyenda de Peñarol de Uruguay. De hecho, la selección uruguaya siempre quiso que Spencer juegue con Uruguay partidos oficiales. Spencer, amor a la camiseta, siempre jugó partidos oficiales con la selección ecuatoriana de fútbol. En su carrera ostenta ni más ni menos de que 451 goles. Hablamos de un jugador, insisto, de décadas atrás. Considerado entre los 20 mejores futbolistas de la historia de Latinoamérica. Entre los 20, ganó tres Copas Libertadores con Peñarol de Uruguay, dos intercontinentales, una de ellas al Real Madrid, equipo más laureado en la historia del fútbol. Pues bien, un ecuatoriano le marcó gol en el Bernabéu, que valió la Copa Intercontinental que ganó Peñarol de Uruguay. Es decir, goles fundamentales en competiciones muy importantes. Y bueno, sus estadísticas lo dicen todo. Máximo goleador de la Libertadores, primer jugador en hacer un hat-trick en la Libertadores, primer jugador en hacer un póker en la Libertadores, hablamos de cuatro goles en el mismo partido, primer jugador en hacer un re-póker en la Libertadores, hablamos de un jugador que ha hecho cinco goles en el mismo partido en la Copa Libertadores de América. En la Libertadores, sin duda, ha sido el mejor laureado como máximo goleador, legendario indiscutiblemente. Insisto, en una Copa, en un torneo en el que también jugaba, jugó muchos años con Santos, el que consideramos rey del fútbol, Pele. He visto una entrevista inclusive de Pele a Spencer, en el cual Pele reconocía que Spencer realmente era top. Entonces estamos hablando del mejor jugador de la historia del Ecuador. No creo que haya discusión al respecto, pero si la hubiera, espero que en comentarios me deis las opiniones, las razones o argumentos de por qué consideran que Spencer no es el mejor, o que Alginal está por delante de Valencia, por ejemplo, o que Valencia debería estar más atrás, en fin, o que Valencia es el primero. Entiendo que mucha gente puede tener un criterio distinto, respetable, por supuesto, y espero que os haya gustado estos dos videos acerca de mí. Antes de despedirme, para recapitular un poco los 10 mejores futbolistas de la historia para mí, personalmente, del Ecuador son El Nine, Jaime Iván Javieres, en el puesto número 10, en el puesto número 9, Ulises de la Cruz, en el puesto número 8, tenemos a José Francisco Pepe Pancho Ceballos, las manos del Ecuador, en el número 7, el Bambam Iván Hurtado, en el número 6, al Tim, nuestro goleador por excelencia, el Tim Delgado, en el número 5, tenemos a Polo Carrera, en el número 4, tenemos a para mí, el mejor jugador de la medulada que ha tenido Ecuador en su historia, Edison Méndez, en el número 3, tenemos a Alex Aguinaga, el Güero, en el número 2, al Toño, el Trencito Amazónico, Toño Valencia, y en el número 1, Cabecita Mágica, Alberto Spencer, el máximo goleador de la Libertadores de América. Esto ha sido todo, os agradezco, comentarios, likes, un gusto, chao, chao.